¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. El combate complementario de la noche se realizará a la distancia de 6 rounds. En el Rincón Azul, con un peso de 69,900, 69,900. Récord oficial, 4 combates realizados, 2 triunfos, 1 derrota, 1 empate, 1 ganada antes del límite. Para el hombre que viene desde el barrio La Tablada, en la Chicago Argentina, Rosario, Santa Fe, Darío, Domingo, Soto. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 69,500, 6,9,500. Récord oficial, 5 combates realizados, 5 triunfos, 1 ganada antes del límite. Para el hombre que viene de la ciudad de José Cepaz, provincia de Buenos Aires, León Gabilón. La pelea me obliga a Sergio a dejar de leer el libro Ovación al Alma, de Ricardo Nader, que nos dejó aquí. Estaba interesante y ahora, el deber llama, Cherito. Bucal. Bien, suerte, buena pelea. Gracias. Señores. Bueno, tengan cuidado con el indebido uso de las cabezas, los golpes bajos. Obedezcan mis órdenes, cumplan con el reglamento, se saluden a su rincón y esperen la campana. Abogado. Yo usaría gorro si fuera abogado hoy. Pero el reglamento no lo tolera. Todo listo para esta buena propuesta, para abrir la noche aquí, en general, de Madriaga. Suena la campana. Empiezan las emociones. Pantalón negro para Soto. Blanco. Un buen pedo. Y amarillo para Gabilán. Atención que pasó al ataque Soto. Buena pelea. Llega como el probador, pero tiene un buen asterisco en la carrera. Y ahí tira a la derecha. Un buen boleado. Atención que conectó Soto. Fuerte, es aguerrido. A la cabeza, señores. ¿Está bien? Bien. Atención que ha entrado un choque de cabezas. Vamos a ver. Buen combate. ¿Cómo está Gabilán? Arriba las cabezas, los dos. Vox. Deseamos, Sergio, un buen empate en la carrera de Soto. Brent. Sueltos. Ajá. Tal vez incluso más valorable que... ...sus victorias. Atención que metió a la izquierda Soto. Juega con derecha. Metió. Juega Gabilán. Otra derecha de Soto. Lo está primereando al invicto. Soto, que está perdiendo la distancia. Lo está encontrando, los flancos. Otra vez en la cabeza. Por favor. Arriba la cabeza. Parejo. Se cruza. Bellizca con la izquierda Soto. Parece más fuerte y más decidido. Claro, Soto enfrentó a Guido Esrán y a Joel Peralta. Qué buena mano. Haciéndole la distancia a los dos. Sí, ese es el empate bueno ante Trump. Cross derecha. Cross distinto. Buena derecha de Gabilán responde Soto. Excelente. Vimos que era buena la propuesta y aquí lo ven. Estilo buena derecha de Gabilán. Brent. Sueltos. Domina el combate. Es un postor elegante. De buen estilo Gabilán. Sueltos, vamos. Que viene de ganarle al platense Pablo Rojas por puntos en seis vueltas. Muy bien. Sueltos, sueltos. Excelente. En tanto Soto viene de vencer al mendocino Alexis Alaniz. Linda derecha de Gabilán. Brent. Sueltos. Había metido fuerte ante Soto. Es una pelea para tener los ojos bien abiertos. Pasa el ataque Soto. Cruza a Gabilán. Buena guardia. Hay que ver cuánto puede sostener el tren de pelea. El probador. Que le metió ritmo. Abrimos, abrimos. Pero el vuelo va a seis. Buen ramo. Cruza a la izquierda Gabilán. Excelente apertage. Gancho de izquierda. Usted no baje. Gancho de derecha. Derecha arriba de Soto. Se planta Gabilán. Cruza a la izquierda. Romina. Vamos señores, sueltos. Más allá de este clinch es buena la pelea. Toca por dentro de Gabilán. Responde con la izquierda Soto. Linda derecha de Soto. Se está viendo un buen combate. Un buen ramo. Buen asalto. A ver si puede ponerse Gabilán. Lo lleva Soto contra la esquina neutral. Acorta bien suelte Charito. Trabajando con el gancho Soto. Mete la derecha arriba. Quiere plantarse. Pero no es lo suyo a la corta. Hablamos de Gabilán. Cuando suena la campana se fue un buen primer asalto. Segundo round. Declararon Ciudadano Ilustre al primer gran boxeador platense. Hablamos de Julio Mocoroa. Aquel clásico rival. Un buen trozo. De Justo Suárez. Cabezazo fuerte, duro. Buena pesca. De Soto. Arriba de la cabeza. No pareció casual. Incluso la imprudencia viva del lado del de negro. Lo afectó a Gabilán. Bien. Vendió en la zona de la nariz. Buen combate. Está el invicto. Propone el jab. Buena derecha de Gabilán. Cruz a la izquierda. Buena derecha después. Responde Soto con la mano boleada. Son estilos disímiles. Y por eso es atrapante la contienda. Buen anticipo de Gabilán. Muy buen. Llave de Soto. Muy bueno. Quiere con derecha. Se planta. Llega mejor Gabilán. Responde con el cross. Soto. Mete a la izquierda. Otra derecha más. Está enfocado el rosarino. No claudica Soto. Parejo. A veces queda mal posicionado. Parejo. Atención que está empezando a mostrar hilos de sangre en la nariz de Gabilán. Producto de aquel cabezazo. Cruz a la izquierda Soto. No tiene interés en enfocarse Gabilán. Si se mete en el barro la pierde. Suelto. Abrimos. Excelente. Buena derecha de Soto. Genial. Genial. Todavía se mantiene físicamente pleno. El de Rosario que cruza a la izquierda. Va con derecha. Responde Gabilán. Anticipando con el llave ahora Soto. Cruzan los dos. En cualquier momento me parece ser que uno se va abajo. Derechazo de Soto. Va con Aper. Cierra con derecha. Cruza a la izquierda. Están anticipando en todos los tiros a Gabilán. Buena derecha de Soto. No está bien Gabilán. Que además tiene, como bien dijimos, sangre. Todo empezó con aquel cabezazo. Vamos a ver cómo soporta la lesión Gabilán. Buena guardia. Está peleando fuera de su estilo Gabilán. Se está prendiendo la guerra. Y claramente no está en su ADN. Buen trabajo de Soto. Cruza a la izquierda Gabilán. Gancho de izquierda. Se le desprendió la cinta de uno de sus guantes a Soto. Gancho de derecha. Tom. Alto. Arriba la cabeza. Usted no baje. Lo domina. Está desorientado Gabilán. Abrimos. De quien hemos hecho un combate en el cual lo realizó casi todo con un profundo corte en la sección. Está acostumbrado a esto, pero otra vez, cuidado. Se queja Gabilán de un golpe legal. Vaya para la izquierda, Soto. Muy bien. Hay también sangre en la parte, en la nuca de León Gabilán. Top. Alto, alto, alto. Cuidado porque ese golpe o esa sangre sí es difícil de cifrar de dónde puede provenir. Fíjese, Sergio, fíjese. Mucha sangre. Ay, 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 ay. Ay, es muy profundo el corte, ¿eh? Es muy profundo el corte. Claro, aduce que Soto le dio un codazo en la nuca a Gabilán. Detiene el árbitro a las acciones. Bien. El abogado detiene las acciones. Sin decisión marca el árbitro. Bien. Sin decisión. Es muy profundo el corte en la nuca. Sin decisión. Me parece que requiere rápido... Asistencia, ¿no? Sí, 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 porque desde aquí ya se lo ve, pierde mucha sangre y Gabilán acusaba que era ilegal el golpe. Ahí está, mira. Es un corte atípico en el boxeo, ¿no? Sí, sí, sí. Uno se acostumbra a las lesiones por imprudencia o intencionadas, pero no en ese sector. No. Si me apura es la primera vez que lo veo. Vamos a intentar con nuestro productor Bernabé Forte, con todo el equipo de Video 4, a ver cuál es el reclamo de Gabilán. Ahí se queja. Observen cómo se toma con su mano derecha la nuca. A ver si lo podemos ver nuevamente. Allí van trabajando sobre la herida. Sí, es cierto. Sí, sí. Arde. Ya con verlo arde. Una pena porque... Se estaba armando una linda pelea, ¿no? Sí. Con un soto más activo de lo que uno esperaba. En realidad, no por la actividad, sino por la certeza que estaba encontrando en esta segunda vuelta. Bueno, vamos al fallo del combate en la voz de Plata. Fallo del combate. Es sin decisión. Es sin decisión. Sin decisión. Sin decisión. Se venía armando una buena pelea, lamentablemente. Todo queda en un... Paso sin decisión. A ver, vamos a ver nuevamente... Sin pasar el momento. El momento de la infracción por parte de Soto. Ahí, ahí. Ahí, cuando vuelve, claro. Cuando quiere volver a conformar la guardia Soto, que contrae el brazo derecho, ahí con el codo, impacta en la nuca de Gavilán. Perfecta la repetición.